Lourdes, cantame cómo vivís la invitación a esta alfombra roja de los Latin Grammys. Muy bien, es un super honor. Para nosotros es una fiesta, es la fiesta de la música. Creo que es importantísimo por hoy que en Argentina también se reconozca el talento muchísimo. Así que, nada, divertirnos. Realmente para nosotras, hablo por las tres de la Pugantana. Sí, obvio. En Latinoamérica es un punto fuertísimo. Estuvimos laburando con Wisin, que fue lo último que presentamos. Y tuvimos la posibilidad de hacer un gran trabajo afuera, así que disfrutamos. Hablando del gran trabajo, ¿cómo viven en que siguen siendo un éxito, pese a que los años pasaron? El viernes estuve en la fiesta Plop y explotó. Bueno, pero la verdad que con la Plop, de hecho, tenemos todavía para rato, porque estamos en Rosario el 17 y en Córdoba ahora el 10. Es un público que creo que, nada, es la característica de Bandana, me parece. El cariño de la gente es lo que hace que todo siga funcionando. Éxitos, Lourdes. Gracias.